Creo que ya tenemos al crack, al señor Cristóbal Soria. Cristóbal, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigo Antonio y todos tus oyentes. ¿Cómo está usted, querido amigo? ¿Qué? ¿Qué se cuenta de Londres? Porque está recién aterrizado, me imagino, ¿no? Pero recién, recién, recién aterrizado, que me acabo de montar en el coche, acabo de salir del aeropuerto y acabo de montarme en el coche. Yo creía que usted llegaba mucho antes. Y yo tan tranquilo digo, bueno, si Cristóbal se llegará mucho antes del programa y resulta que termina de aterrizar. Bueno, ayer estuviste invitado a ese partido. He quedado dormido, me he quedado dormido en el avión. Sí. Nada más entrar en el avión me he quedado dormido y me he despertado. Cuando íbamos a despegar y la persona que estaba al lado sentado mía me ha dicho que hemos salido con una hora de retraso. Madre mía. Y yo no me he dado ni cuenta porque iba en Nana Coco. Estaba en Nana Coco y no me he dado ni cuenta. Nana Coco. Pero bueno. Oye, ayer te invitaron a ese partido de la Aerocopa Femenina. España tenía que conseguir algo positivo. Perdió 2-0 y ahora no la jugamos. Bueno, tiene que ganar o empuntuar, mejor dicho, contra Dinamarca. ¿Tan mal fue el partido? Bueno, no. Yo no lo vi tan mal. Yo creo que la diferencia estuvo en la portería. De una portera y otra no. Yo creo que para mí la portera de la selección española, Sandra Paño, se comió los dos goles. El primero es evidente y el segundo que tenía que haber salido y haber despejado de puños o haber mandado un poco más en el área de lo que hizo. Y sin embargo la portera de las alemanas, en 2-1 contra 1 que tuvieron nuestras jugadoras españolas, evidentemente la salvó providencialmente con dos paradas maravillosas. Y para mí ahí estuvo la diferencia del partido. Sandra Paño, que está claro que es una buenísima portera, pero ayer no tuvo su mejor tarde-noche y el equipo español lo sufrió y de qué manera. Creo que todos los que vieron el partido saben perfectamente lo que estoy diciendo. Y bueno, estoy seguro que ayer, insisto, tuvo una mala tarde y que seguro que en el próximo partido contra Dinamarca vamos a empatar o ganar para poder pasar a la siguiente fase y bueno, seguir soñando con esta selección española femenina. Pues a pesar de las vicisitudes y de las lesiones, ojalá, Dios te oiga, que se pueda conseguir. Hace dos semanas tuvimos a Cristóbal y nos quedaron unas cosas pendientes porque hubo un problema con el teléfono. Y vamos a ver si lo podemos completar hoy. Yo siempre he agradecido a Cristóbal, lo sigo en el chiringuito muchas veces. Para mí es uno de los que saben de fútbol y ese es un gran acierto del señor Pedrerol. Y hay una cosa que te escuché y además con toda lógica en uno de los últimos programas antes de que tomarais las vacaciones, que te decían que comparaba, mejor dicho, a Gaby con los Xavi e Iniesta. Y tú muy serio, en tu papel, muy serio decías, no, esto no es así. Me acuerdo perfectamente. Es que comparar a Gaby y a estos jugadores que sí, que pueden tener un futuro espectacular y tal, compararlos con los Xavi e Iniesta de los momentos importantes, pues bueno, tienen que comer todavía, tomar mucha leche y comer mucho alimento, ¿no? Sí, pero déjame que te diga una cosa. Dime. Con 17 años, probablemente Xavi y Iniesta no habían demostrado, no quiero decir que no lo fuese, pero al menos no habían demostrado el nivel competitivo que está demostrando este Gaby a día de hoy. Yo creo que conté en una ocasión, una anécdota con mi querido y entrañable Carlos Naval, que en una época de luces del Sevilla Fútbol Club me pidió la camiseta de Julio Batista, estrella máxima del Sevilla Fútbol Club y de la selección brasileña en esos momentos. Entonces yo le doy la camiseta de Julio Batista con el número 10 a la espalda y el delegado del Fútbol Club Barcelona, mi querido y entrañable Carlos Naval, tiene la deferencia conmigo de cambiármela por una camiseta de un jugador del Fútbol Club Barcelona. Y me da la del número 36 con un tal Iniesta a la espalda. Y cuando yo le doy la camiseta de Julio Batista y me devuelve la camiseta del 36 de un tal Iniesta, pues imagínate lo que yo echaba por la boca, ¿no? Donde yo le dije a Carlos Naval que se metiera la camiseta de ese tal Iniesta, ¿no? Pero ¿cómo? Yo te doy a ti la camiseta de Batista y tú me das a mí la camiseta de un tal Iniesta. ¿Este Iniesta quién es? ¿Con quién ha empatado este Iniesta? O sea, esta camiseta ya sabes dónde te la tienes que meter, Carlos. Y le digo que la camiseta que hago yo con la camiseta de Iniesta, que yo le daba a la de Batista y él me da a mí la de Iniesta. ¿Esto qué es? E imagínate quién nos iba a decir a nosotros en aquel momento que esa camiseta de Iniesta hoy es de las más apreciadas de mi colección de la camiseta, porque es don Andrés Iniesta y encima con un número donde evidentemente hay pocas camisetas de esas, ¿no? Con ese número de Iniesta, ¿no? Sí, es que las anécdotas que no le hayan pasado a usted no creo que le hayan pasado absolutamente a nadie. Claro, claro. Y ese Iniesta, ese Iniesta ya tenía 20 algunos, ¿eh? Sí, sí, sí. Con el primer equipo, cuando está a caballo entre el Barcelona B y el primer equipo, ¿no? Y ya tenía 20 algunos. Por eso te digo que todo este tipo de situaciones que estamos comentándolas, hay que matizarlas porque evidentemente Gaby no juega al mismo fútbol que juega Xavi y Iniesta, juegan a otro fútbol, Xavi y Iniesta jugaban a otro fútbol distinto al que juega Gaby, pero evidentemente el nivel competitivo y el nivel que está demostrando Gaby está fuera de toda duda y de cualquier comparación, ¿no? Oye, una cosa, antes de hacerte unas preguntas muy rápidas. ¿Sabes algo de lo de Cundé con el Barcelona, con el Chelsea, que si entra Memphis en la operación? ¿Se sabe algo de esto? ¿Hay algo en concreto en las últimas horas sobre esta situación? Porque vengo oyendo que Cundé va a venir al Barcelona tantos días, tantos días y tantas semanas y bueno, no sé, dicen cuando el río suena es porque agua lleva, ¿no? Pero no sé, no lo tengo muy claro. Muy bien, pues yo te voy a dar la noticia. Es que en esta hora, en este momento, a día de hoy, a las 19 y 45 del día 13 de julio, la noticia es que en el Sevilla Fútbol Club siguen sin tener absolutamente ninguna noticia del Fútbol Club Barcelona. Ninguna. Cero. Nadie, ni intermediarios, ni ejecutivos del club se han puesto en contacto con el Sevilla Fútbol Club. Cuando digo nadie, es nadie, ¿eh? Entonces, en el Sevilla Fútbol Club todas las informaciones que tienen son, bueno, de lo que leen en medios de comunicación. En prensa, correcto, correcto. Se haría que nosotros sepamos, hemos leído por activa y por pasiva, que se iba a hacer una oferta, que se estaba diciendo que por 60 millones, que si entraba Memphis, que si esto, que si lo otro. Y ahora, y además estamos hablando con una persona que sabe perfectamente de lo que habla porque conoce el sevillismo perfectamente del Sevilla y conoce a todos los que están allí y tiene las informaciones al dente. No es la primera vez. Ojo que esto es, esto sí que es noticia. O sea, que no sepa nada el Sevilla del tema que hunde por parte del Barcelona, por parte de alguien tangible del club, y que se esté hablando y dando por hecho, porque esto es lo más grande, Cristóbal. No, aquí ha salido el titular de Kunde cerca del Barça. Esto ha salido. Y claro, estamos flipando en colores. Y ahora nos dices tú esto, y yo te creo perfectamente a pie juntillas, y sé que tienes buena información, pues me dejas totalmente, bueno, los que nos estén escuchando, descuadrados como yo, ¿no? Claro, pero es que te lo voy a volver a repetir por si alguien no lo ha entendido o alguien tiene dudas, porque siempre queda un poquillo a la coletilla, bueno, igual es del Barcelona, no, pero a través de un intermediario, no, tampoco. Absolutamente nadie. La única persona que está capacitada y que tiene licencia o para gestionar este tipo de situaciones es el director deportivo, Monchi, y Monchi, ni el presidente, ni el presidente, ni Monchi, ni ningún ejecutivo del Sevilla Fútbol Club, ha recibido ningún tipo de llamada, ni de contacto, ni de comunicación de algún homólogo suyo en el Fútbol Club Barcelona hasta el momento que estamos hablando, hasta las 19 y 47 que son ya. Absolutamente nada, pero ni de intermediarios, porque siempre habrá alguno que diga, bueno, porque estas cosas, no vaya mal a porta a Pepe Castro, los intermediarios, representantes, bueno, pues tampoco, a postillo. Ningún intermediario, ningún representante se ha puesto en contacto con el Sevilla Fútbol Club para preguntar el precio del jugador para el Fútbol Club Barcelona. Nadie. Bueno, pues esa es la noticia y queda recogida en este momento y además de una voz que para mí tiene todo el prestigio del mundo, como es la de Cristóbal Soria. Y si lo dice él, y conociendo perfectamente a todo el personal allí en Sevilla, es como para tener muy mucho en cuenta. Y evidentemente, alguien no está diciendo la verdad a la gente del Barça en cuestión a este tipo de información. Koundé puede tener todas las novias que quieran, puede ser muy interesante y tal, pero de que se hayan puesto en contacto y hayan dicho, nos interesa el jugador y queremos llegar a una negociación, pues de ahí, por lo que estás contando, evidentemente, es cero patatero. Absolutamente nada. Yo leía las últimas horas, leía que meten en la ecuación meten a Memphis Depay. Sí, sí, sí. Y yo me pongo en este caso a pensar en Memphis Depay y digo, probablemente Memphis Depay esté de todo menos contento y satisfecho con este tipo de informaciones, ¿no? Claro, y encima son falsas. Claro. Sin más, oye, probablemente a lo mejor la operación esté diseñada en alguien, en la cabeza de alguien en el Fútbol Club Barcelona. Probablemente la operación la tenga diseñada en su cabeza, pero una cosa es que la tenga diseñada en su cabeza y otra cosa es que la haya llevado a la práctica o que pueda llevarla a la práctica. Porque el Sevilla, no sé yo hasta qué punto estaría dispuesto a negociar con jugadores, que no lo sé, que esto es de cosecha mía propia, pero que el jugador vale 65 millones de euros y a lo mejor no tienen por qué ponerse en contacto con el Sevilla. Lo que tienen que hacer es ir a la Liga de Fútbol Profesional, depositar los 65 millones de euros que vale su cláusula y a otra cosa, que también es otra posibilidad. Por eso insisto en que a lo mejor la posible operación está diseñada en la cabeza de alguien, pero a la hora de llevarla a la práctica, de momento estamos bastante lejos. Muchos diseños aquí, pero pocos que se llevan a la práctica y que salgan bien. Este es el miedo y este es el problema que estamos teniendo en los últimos años aquí en Can Barça. Por cierto, ¿ves bien que Dembélé se quede en el Barcelona? ¿Vuelva a fichar otra vez por el Barcelona? ¿Lo ves correcto esto? Yo creo, ¿sabes qué pasa? Yo pienso que la dignidad no se negocia. Y este Dembélé ha pisoteado el escudo, la camiseta, los valores, absolutamente todo. Y no una vez, ni dos, ni cuatro veces. Lo ha hecho durante mucho más ocasiones. Y yo creo que el Barcelona debería de haber... Ya sabemos que Dembélé es muy bueno también y tal, y todo lo que queramos. Pero vuelvo otra vez a repetirme. La dignidad no se negocia. Y todos estaremos de acuerdo en que Dembélé ha maltratado ese escudo y ha maltratado esa camiseta en diversas ocasiones. Y encima, ahora parece ser que ante la falta de ofertas que satisfagan al jugador francés, pues ahora es cuando a 13 de julio decide retomar un poquito todo y decide quedarse con la oferta que le tenía del FC Barcelona, que ahora además se le juntan con dos jugadores, dos grandísimos jugadores, pero que todos coincidiremos en que tienen una similitud en cuanto a funcionalidad en el campo, en cuanto a su posición y a su forma de entender el fútbol, como son Rafinha y el propio Dembélé. ¿Te gusta Rafinha? ¿Crees que es un jugador que va a hacer...? Probablemente si Dembélé no se hubiese dado en algún momento por hecho que iba a abandonar el FC Barcelona, probablemente el FC Barcelona no se hubiese fijado en Rafinha, ¿no? Por eso digo que si ahora, una vez que está próximo la llegada de Rafinha... Sí, sí, lo van a presentar el viernes. Sí, perfecto. Pues por eso digo que está próxima la llegada de Rafinha, que es inminente, que es inmediato, y tener que volver otra vez a Dembélé, pues ojalá se recupere y veamos la mejor versión de Ansu Fati, pero me parece que son muchos futbolistas con unas características parecidas y semejantes para jugar todos en banda y a lo mejor... Amigo, pensamos... El esfuerzo que ha hecho el club por la continuidad de Dembélé, igual a estas alturas ya de la película, igual era para decir la Dembélé, Dembélé, gracias por todo, pero ahí te quedamos, chico. Pues pensamos, Ser y yo pensamos como tú. Rafinha, ¿crees que es un jugador que puede costar 70 millones? ¿Vale 70 millones? Ya sé que hay precios de mercado y toda esa serie de cosas, pero bueno, aquí es que pagamos por todo, pues unas barbaridades, por Ferran Torres 55... Ahora Rafinha 70, ¿crees que vale esta cantidad, este futbolista? Que yo digo que es un melón por abrir aquí en Barcelona, porque no sabemos mucho de él, ha estado con el Leeds luchando por no descender y ahora se va a encontrar una película distinta, ahora se va a un equipo que lucha por la liga y por títulos. Mira, yo he visto jugar a Rafinha cuatro partidos y medio, por llamarlo de alguna forma, y me parece un buen jugador, pero no tengo los suficientes criterios todavía, no lo he visto los suficientes partidos para saber si es un melón por calar o no es un melón por calar. Evidentemente jugar en el FC Barcelona no tiene nada que ver ni con jugar con el Leeds, ni jugar en la selección brasileña. Esas son palabras mayores y el nivel de responsabilidad y el nivel de exigencia es muchísimo mayor incluso que de la selección brasileña. Pero yo quiero verlo jugar, quiero ver la Liga Española, quiero verlo jugar en el campo del Sevilla, quiero verlo jugar en el campo del Valladolid, quiero verlo jugar en el campo del Girona, quiero verlo jugar en Vallecas, de local, de visitante, y ver esas expectativas que todos tenemos puestas en él. Pero, contestando a tu pregunta, creo que no vale 70 millones de euros. Muy bien. Pues, Cristóbal, seguiremos hablando en otro momento, porque sé que te pillo en un momento de... Estás cansado, vienes del viaje. Para nosotros, que entres unos minutos y que nos contestes. Y además, hoy nos has dicho algo muy importante con el tema de lo de Cundé, que nadie se ha puesto en contante con Monchi en estos momentos. Independientemente de que el Barça quiera ir a la Liga al fútbol profesional y depositar los 65 millones, que es su cláusula de contrato. Pero esto ya nos marca mucho sobre muchas de las cosas que se dicen y que muchas veces no tienen ningún sentido ni son realmente ciertas. Te mando un abrazo muy fuerte. Sabes que te aprecio muchísimo. A ver si este verano podemos vernos en algún momento, porque tengo que hablar contigo. Y, bueno, seguimos en contacto y agradecido porque estés ahí. Sabes que te apreciamos mucho en este programa. Y aquí en Barcelona, que sepas que la otra vez que estuviste con nosotros, muchísima gente nos estuvo felicitando porque te tienen un cariño muy, pero que muy especial. Caes muy bien, macho. El aprecio es mutuo, Antonio, en lo personal y lo profesional hacia ti. Sabéis que a todos los culés y a toda la ciudad de Barcelona siempre hay un trocito de mí que piensa siempre en todos y cada uno de ellos. Lo sabemos. Y a tu disposición para cuando tú consideres oportuno y cuando tú quieras. Ya sabes que me tienes aquí para lo que tú consideres. Estamos en contacto y hablamos. Y te mando un fuerte abrazo. Y a ver si puedes descansar unos días con la mujer, que también os lo merecéis. Descansar un poquito y desconectar, que también es bueno. No lo conseguirás, porque tú te pasa como a mí. No desconectamos mucho, pero si puedes, hazlo. Te mandamos un abrazo muy fuerte, Cristóbal. Otro para ti. Gracias. Un abrazo. Gracias. Chao, chao. Gracias. Chao. 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 Gracias.